Nos sentimos muy, muy contentos de estar aquí, gobernador, de verdad me alegra que hagamos este buen equipo. Ojalá podamos hacer más comunidades. Este es el modelo de gobierno popular que quiere el presidente. Tienen todo el apoyo del gobierno nacional, todo el apoyo del gobierno departamental, pero al final del día son ustedes los grandes protagonistas. Ese proyecto de Conectividad para Cambiar Vidas, donde vamos a conectar 40.000 hogares con FTTH, Fibra Óptica al Hogar, va muy bien. Hoy vamos a inaugurar las primeras 3.000 conexiones a hogares de las 20.000 que vamos a hacer en Maicao, pues continúa y le seguimos cumpliendo a la guajira. Traer fibra óptica, conectividad a Leticia por el Amazonas ya es una realidad. Ya empieza en julio la conectividad entre Tabatinga y Leticia, lo que va a permitir resolver de una vez por todas el problema de conectividad de nuestra capital Leticia, que ha sido una de las ciudades con peor conectividad históricamente en Colombia. Entonces, gran noticia, esta alianza Colombia-Brasil, a través de Telebras, para conectar a todos los habitantes de las azules. Presentamos ante Andesco lo que será el COMPES de conectividad, para dejar inversiones por 10.7 billones de pesos, para conectar y beneficiar a 25.3 millones de hogares, para que Colombia se vuelva el país más conectado de América Latina y más equitativo digitalmente. Un periodo de ejecución entre el 2024 y el 2033. Esta iniciativa que tiene hoy el Consejo Nacional Electoral es muy importante. Para nadie es un secreto que para el gobierno del cambio. El tema de la inclusión es muy importante. El tema de apoyar grupos que han sido históricamente excluidos como personas en estado de discapacidad es una de las políticas más importantes y esperamos acompañarlos en este mueve que firmamos hoy.